¿Cómo están? Bienvenidos a su curso en Metodología de la Investigación. Soy el profesor Marco Antonio Sarmiento y hoy vamos a conversar sobre la operacionalización de las variables. ¿Qué vamos a aprender en esta presentación? Vamos a comprender cómo hacer que esas variables lleguen hasta convertirse en indicadores para nuestra investigación. Para eso, vamos a trabajar con una matriz. Entonces, estas matrices se presentan en distintos modelos. En este caso, para poder aprender este tema, vamos a usar esta matriz que ustedes están viendo acá. Para empezar, vamos a colocar nuestro problema de investigación. Enseguida, vamos a colocar las variables, sus dimensiones y luego vamos a colocar los indicadores de investigación que son muy importantes para generar luego los instrumentos de recolección de datos. Como verán, acá tenemos un ejemplo. Tenemos el problema, tenemos las variables. Por ejemplo, si queremos estudiar cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y el trabajo productivo en equipo, Entonces, tenemos variables como estilo de aprendizaje o productividad del trabajo en equipo. Tenemos, tendremos dimensiones como los estilos activos de aprendizaje, ¿no?, o los estilos reflexivos, ¿no? Para que al final podamos generar indicadores. Esos indicadores son muy importantes. ¿Por qué? Los indicadores de investigación son los que nos permiten medir, nos permiten evidenciar la presencia de las variables o de las dimensiones en la muestra que vamos a estudiar. Por ejemplo, si hablamos de productividad en un equipo, en un trabajo de equipo, la productividad se mide por cantidad de productos en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, el indicador podría decir tiempo que se toma para generar el producto del trabajo de equipo. ¿Se dan cuenta? Ese sería un indicador. Ese indicador tranquilamente se puede medir, ¿no? A ver, ¿cuánto nos demoramos generando este producto? Ese es el indicador. El indicador nos permite medir, nos permite evidenciar, ya, la dimensión, la variable que estamos estudiando. Ahora, esos indicadores nos van a permitir, ¿qué cosa? Generar después los instrumentos de recolección de datos. Entonces, miren, no se olviden. En una, para operacionalizar bien las variables, tenemos que partir del problema, colocar las variables, enseguida, las dimensiones, y si ustedes prefieren, también podrían colocar las subdimensiones para que luego podamos generar indicadores específicos que nos permitan evidenciarlas y poder considerarlos en nuestros instrumentos de recolección de datos. De esa manera tendremos buenos instrumentos de recolección de datos que nos den la información que necesitamos para contestar la pregunta de nuestra investigación, ¿ya? Es un paso muy importante. Hay que hacerlo bien, con calma, siempre tomando, tomando, utilizando el marco teórico que hemos estado generando, siempre leyendo, siempre revisando. Es muy importante tener esta matriz bien elaborada. Les deseo éxito, por favor, con toda confianza, pueden generar, pueden consultar mediante Lola Virtual, los estamos esperando en el momento que ustedes deseen. Muchas gracias.